Buen día, ¿venís a ver al Dr. Sande? Pasá, pasá. Tranqui, es solamente a modo de control. ¿Tomás un café o un vaso con agua? Ahora te voy a contar cómo va a ser este proceso. Esto es un trabajo en equipo. Yo voy a ser tu doctor y te voy a acompañar en todas tus etapas. Vas a tener consulta grupal con psicólogos. Creo que entonces podríamos todos obluir de que el fin de semana es el momento donde se nos presenta el mayor besas mío, ¿verdad? Nutricionistas que van a guiar todos tus planes nutricionales. Me encanta el proceso de cambio que estás haciendo. Esta semana vamos a ver si podemos implementar otro plan con nuevos alimentos, incorporándonos de a pocos. Y entrenadores que te aseguro te van a enamorar de la actividad física. Lo empiezan la escalera perfecto, muy bien. Contame qué te parece. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos?